Por más de dos meses se desperdicia el agua en la calle Calceta, producto de una fuga de agua. Otra más. Los vecinos del sector de la Argelia Baja, en el sur de Quito, pues solicitan la reparación en precio de agua potable. Por favor, presten atención. Los vecinos no se muestran sorprendidos ante la fuga de agua sobre la calle Calceta, pues aseguran que no es la primera vez que reportan el daño y los criterios coinciden. Las intervenciones no se ejecutaron de manera integral. Solo hacen un trabajo así, así al apuro y se van. Entonces tienen que venir a arreglar bien. Arreglan bien. De vuelta se revientan las mangueras y empieza a salir el agua. Lo que sí les preocupa es el desperdicio de líquido vital por cerca de más de dos meses. Hace dos semanas se comunicaron con la empresa encargada, pero han hecho caso omiso a su solicitud según la comunidad. Y eso ha causado que cada día la fuga siga creciendo. Es que ya llamamos muchas veces, pero no hacen caso aquí al barrio, no viene y no sé a quién tendremos que acudir para que vengan a arreglar lo que está fugando, es el agua. La molestia es de los moradores que tienen que estacionar sus vehículos ya que se han originado varios baches. También de quienes recorren el sector, la vía se encuentra en malas condiciones como los adoquines se han desprendido por la gran cantidad de líquido o producto de la fuga. Hace varios años ya no han tenido mantenimiento estas vías, entonces con las lluvias y con la falta de mantenimiento en el alcantarillado hay bastantes orificios, tanto en el alquinado como en el asfaltado. Algunas viviendas también están afectadas por la humedad en paredes y repisas. Está humedeciendo hacia adentro y como es todo esto es bajada, comienza a filtrarse para adentro. Los vecinos del sector de la Argelia Baja, al sur de la ciudad, solicitan la reparación de la fuga de agua de manera urgente para evitar más inconvenientes. Día y noche se está yendo el agua, entonces por favor necesitamos que alguien acude a este pedido que hacemos del barrio de aquí de la Argelia. Informó Priscila Cadena.